Pasa el punto más crucial, no habrá retorno, el juego de apariencias terminó. Al llegar hasta el final, no te resistas, no pienses y este sueño abre tu ser. Pasa el punto más crucial, no habrá retorno, el juego de apariencias terminó. Al llegar hasta el final, no te resistas, no pienses y este sueño abre tu ser. ¡Qué fuego atrae en tu corazón! ¡Y qué deseo y qué emoción! ¡Qué fuerza encierra la pasión! Pasa el punto más crucial, la puerta de oro que está ocultando el fruto del Edén. Y descubriéndolo, sé a quién.